Nueva escuela, nueva era, 633, ese es el área, ese es mi pueblo de Agua Prieta. Pensaron que iba a estar pelada a aventársela en el chaleco, pero eso no funcionó. Había juntas donde quiera para obtener esa plaza, y mucha gente se volvió, no pudo ni Pancho Villa, se equivocaron, no le dijan, aunque les cuento si ya saben quién quedó. Están ajustando las cuentas y siguen los levantones, gente de operación. Será de baja y caliente al que no entiende razones, enfadado está el viejón, no comprenden o no entienden, hoy están los más fuertes. El charla siempre ha tenido... Se abrieron las puertas. ¡Let's go, baby! ¡Let's go! Después de la tormenta llega la tempestad, y los gotas ya no tienen oportunidad. Nueva era, 633, ese es el área, ese es mi pueblo de Agua Prieta. ¡Suscríbete al canal! O porque el árbol es de sombra, quieran podarle sus brazos Pajaritos no se enreden El tronco se mecía en raíces, se extendieron en el charco Ese señor es el jefe, pasan las generaciones Y el señor sigue vigente, y tiene al mando mucha gente Me recuerda a grandes jefes que tuvieron su respeto, un minuto de silencio A que tiempos han pasado y seguimos coronando, la vieja mafia sigue al mando Espero les quede claro, muchos plebes bien armados, por las calles patrullando El poblado ya tranquilo lo van a mirar, arreglado vuelto todo a la normalidad Nueva era 633, ese es el área, ese es mi pueblo de Agua Prieta